Así es compañeros, una ruta descrita como bastante estrecha pero en buenas condiciones y que en estos momentos está terminando de asfaltar y también de bachar en algunos lugares donde también pues tendrán que recorrer los vehículos livianos a partir de este 15 de diciembre que se habilite también la ruta 1 sobre todo para el paso de vehículos pesados. Estamos en el sector de Piedras Blancas en Río Jesús, veamos la siguiente información. Esta es la ruta que tendrán que tomar los conductores de vehículos livianos a partir de este jueves, Río Jesús, Piedras Blancas en San Ramón. Actualmente se terminan los últimos detalles para dejarla en mejores condiciones. Ya la están completando y para mí es un muy buen proyecto, para mí de años de vivir en esta zona es más segura que la vía principal porque la vía principal va faldeando el cerro, en cambio esta va en la loma arriba en el cerro, entonces es mucho más segura. ¿Y en esos momentos has pasado ahí que no tiene partes digamos con huecos, la han arreglado poco? En realidad vienen asfaltando porque la calle era el lastre de Piedras Blancas hasta salir aquí a la entrada de Río Jesús. En la zona de los hundimientos se construyen pasos provisionales para vehículos pesados. El diseño y construcción de trabajos de estabilización en los kilómetros 63 y 65 son parte de las obras realizadas desde el pasado 1 de diciembre. Estas consisten en la construcción de una alcantarilla de alrededor de dos metros de diámetro y sus respectivas protecciones, además de una calzada provisional para el paso vehicular. Esto fue un convenio con la municipalidad de San Ramón donde el CONAVI tiene la protesta de poder intervenir una ruta cantonal siempre y cuando haya una afectación en una ruta nacional y entonces pues hicimos este convenio con la municipalidad de San Ramón donde nosotros asfaltábamos la ruta, generábamos toda la altura de pavimentos y ellos generaban toda la estructura pluvial para el manejo de las aguas. Esa ruta la vamos a tener terminada el 14 en la noche seguramente y el 15 estará abierto para vehículos livianos. Los vecinos aconsejan a los conductores tener cuidado al utilizarla. Es más bonito, viajar por ahí es más bonito, a mucha gente le gusta, digamos, las vistadas que hay, muy bonito. ¿Qué le recomiendan a los conductores cuando pasen por ahí, sí tienen que ir despacio, me imagino? Sí, porque hay algunas vueltas bien pronunciadas, eso sí no las arreglaron, lo dejaron como estaba el camino. Entonces es una parte de cuidado, no es para correr. Este tramo de la Interamericana Norte permanece cerrado desde el pasado 17 de septiembre, luego de que hubo un deslizamiento en el kilómetro 67. Empujaron autobús al precipicio dejando como saldo nueve personas fallecidas y decenas de heridos. A la fecha se mantiene cerrada y hasta ahora, este jueves se abrirá. Sobre todo se les recomienda a los conductores que lleguen una vez a este lugar, que tengan mucha precaución porque es acá donde tienen que hacer el desvío hacia el sector de Piedras Blancas. Y bueno, es ahí donde también tienen que tener mucho cuidado, según nos indicaron. Es una ruta, bueno, para vehículos livianos que está habilitada, pero que también tiene sus peligros. Y sobre todo también los vehículos pesados transitar de manera también con mucha precaución en los lugares donde se están realizando los trabajos, ya que se están habilitando pasos de una sola vía donde se van a estar realizando también regulaciones. Desde Cambronero, un informe de Alberto Cuadra para NS11. Muchísimas gracias Alberto.